Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, cuando la repetición de un acto es grande, es muy numerosa, debemos pensar que esa repetición nos está hablando de algo muy importante en la vida de esa persona. Esa repetición condensa un montón de significados, un montón de hechos, un montón de historias, una evolución, un desarrollo que ha hecho que esa persona repita ese acto una y otra y otra vez por alguna razón poderosa. Por tanto, eso nos dice mucho de esa persona. Mire, esto que les voy a decir es una cosa que a muchos de nosotros nos ocurre. Un señor vive en una ciudad y vive en un edificio, en un piso y habla continuamente durante años, años de la vecina que vive arriba de él, en el piso de arriba. Habla de que taconea, habla de que hace ruido, habla de que él está siempre alerta, alerta. Se cabrea, tiene ganas de subir y aporrear la puerta y decirle todas las barbaridades del mundo. Le pone nervioso, ansioso. Cuando viene de su trabajo y va llegando a su casa, a veces se pone de mal humor solo de pensar que va a hacer su vecina, va a hacer algún ruido de esto, sobre todo de taconeos. Dice que taconeos, dice que taconea mucho. La pregunta es, ¿cómo una persona adulta y además de una gran cultura, como es este caso, se queda tan colgado, tan pegado, tan obsesionado, la palabra es esa, obsesionado, a una vecina que, por todas las cosas que él me dice, tampoco hay ninguna excepción? Mucho, muchos de ustedes no le darían ninguna locancia, lo oirían, pero bueno, pues tantas cosas, oídos que se pueden oír, uno vive en un, digamos, en un piso y tiene vecinos arriba, abajo y a los lados. Bueno, bien, ¿por qué este señor está obsesionado con su vecina? Pero no con su vecina, sino por los ruidos que hace su vecina. Este señor empieza a hablarme de esta vecina hace ya mucho tiempo, porque, digamos, esta vecina no le hacía caso, porque él tenía que, había unas cosas que hacer en la finca que le afectaban a él, y esta vecina no quería tomar en cuenta aquello que él decía cuando esta vecina había hecho otras cosas que realmente las había hecho y sí que habían sido, digamos, afectadas. Él se veía como, no se veía bien tratado, no se veía bien tratado ni por esta vecina ni tampoco por el resto de vecinos, porque aquello había sido tratado de una forma diferente a como se estaba tratando, se le estaba tratando a él. La historia empieza entonces con una especie de acto de desamor, de no tenerla en cuenta, de no ser, de no ser tenido en cuenta. Un agravio comparativo que se suele decir, ¿no? Pero, fíjense, este señor se debate con su vecina diariamente entre contenerse, contenerse, buscar razones en su mente y en su cerebro para no subir y, vamos, lo voy a decir exageradamente, partirle la cara o partir la puerta en cuatro pedazos, o etcétera, etcétera, y quedarse en su casa y pensar, pues, que no es para tanto y que, bueno, que a ver cómo él se hace menos sensible a los ruidos y a las molestias de los vecinos. Se debe atener ese campo. Ahora, como les he dicho antes, la repetición de un síntoma, tantas veces y tan continuamente y de una forma tan obsesiva, nos está hablando de algo muy importante en la vida de una persona. Todos los actos muy repetitivos que ustedes tienden a realizar, o yo, o cualquiera de nosotros, nos están hablando, están condensando un significado que se ha desarrollado a lo largo de toda una vida y que tiene gran importancia en nuestra vida. En este caso, ¿cuál es el síntoma? Este señor es un señor que le gustaría, no en este caso, en todos los casos, le gustaría, ante los hechos de la vida que se le presentan, le gustaría ser contundente, guerrero, afirmativo, de forma, guau, de forma, como un terremoto, como un rayo que va del oriente al occidente, así le gustaría, eso es lo que a él le gustaría, eso es lo que a él le gustaría, ir así por la vida, le encantaría. Vamos, sería el tío más feliz del mundo. ¿Qué es lo que le gustaría hacer con su vecina? Subir y decirle, oye, como me hagas otro ruido, vamos, vengo aquí y te hago la puerta, añicos. Y son capaces de subir con un hacha y cortarte la cabeza. Estoy exagerando un poco, claro que sí, pero es esta forma en la que a él le gustaría ir a la vida. Pero frena todo eso, lo frena, lo contiene, lo reprime, lo controla. Tiene miedo, ¿a qué tiene miedo? Tiene miedo a ese poder que siente dentro de él, voraz, destructivo, capaz de, en un momento determinado, de destruir lo que se ponga por delante. ¿Y esto de dónde sale? Porque esto no se improvisa. Una persona no se siente así por el hecho de algo que pasó ayer, ni tanto por el lado de ese terremoto, ni tanto por el lado de la contención de ese terremoto. Pues mire, este señor, su vida ha discurrido, su vida ha discurrido en su familia, su madre era una mujer claramente afirmativa. No tenía miedo a la afirmación, pero no era una afirmación violenta, era una afirmación, sí, con mucha claridad, con rotundidad, pero no violenta. Era clara. Decía lo que tenía que decir y lo decía en el momento en que tenía que decirlo. Era así. Él tenía una buena relación con su madre. Su padre, por el contrario, era un hombre obsesivo, perfeccionista, reprimido, que tenía también un miedo horroroso a su propia violencia, que trataba a su hijo con, ¿cómo diría yo?, en la lejanía, con una especie, diría Freud, con una especie de mente superyóica que busca la perfección, lo ideal, que no puede tolerar que alguien cometa un error, que alguien diga algo que no tiene que decir, que no lo diga en el momento oportuno. Un padre de este tipo, un padre de este tipo, que evidentemente no podía acercarse a su hijo para tener una relación cercana, agradable, bonita, conversando, dialogando, preocupándose, estableciendo esa cosa tan bonita que a veces uno ve entre los padres y que a uno se le cae la baba de verlo. Yo cuando voy por la calle y veo estos niños que van hablando con sus padres en una conversación tan bonita, tan agradable, a mí se me cae la baba. Y pienso, caramba, qué suerte tiene este niño. Este niño no se da cuenta, evidentemente, de el bien que le hace tener un padre, una madre o los dos, con esta capacidad de entenderle, de escucharle, de dialogar, de dejarle también a veces como salirse con la suya, otras veces le ponen límites, etcétera, etcétera. Esto es una maravilla de padres y los hay. Y hay bastantes. Y yo desde aquí les saludo a todos, les elogio y les felicito a todos esos padres que son capaces de hacer esto. Pero este señor no había tenido un padre así. Era un padre que siempre estaba en lucha con el mismo, que siempre estaba como enfadado con el mismo, como cabreado, como... y era un hombre era un hombre que le dice este señor, su hijo, que era un creador. En su oficio era lo mejor. Era lo mejor que había. Era creativo de una forma desbordante y auténticas maravillas en su trabajo y en su oficio. Era un trabajo creativo donde se podía crear. Pero sin embargo, él llegaba del colegio, llegaba del colegio. ¡Eh! ¡Los deberes! ¡Venga! ¡Puede hacer los deberes! ¡Papá, es que me gustaría bajar a jugar! ¡Eh! ¡Che! ¡Che! ¡Los deberes! ¡Los deberes! ¡Ya! ¡Ahora mismo! ¡Ah, sí! Y el niño, claro, atemorizado ante un señor que era un adulto grande y idealizado, pues, ¿en qué podría hacer? Llenarse de miedo y de temor y meterse en su habitación a hacer los deberes. Y cuando ya había hecho todo y se lo llevaba al padre y el padre lo veía todo súper perfecto porque tenía que estar todo muy, muy perfecto y todo lo dejaba salir un ratito allí a la plaza del pueblo con sus amiguitos. pero era un niño que sobre todo había sentido mucho miedo mucho temor y no había recibido la ternura el cariño la bondad la alegría la felicidad el diálogo la escucha la conversación el juego ese juego que a veces hay las bromas que a veces pueden gastarse los padres y los hijos en esa relación maravillosa donde se desenfadan y se convierten casi los dos en niños y juegan y se echan al suelo y hacen una peleita y cosas de este tipo ¿no? que eso es lo que hace que un niño disfrute de su padre lo disfrute que disfrute a sus padres que bonito es que maravilloso es los padres que disfrutan con sus hijos y de sus hijos y los niños que pueden disfrutar de sus padres yo les pido que hagan todo lo posible por convertirse en este tipo de padres que sus hijos disfruten con ustedes y ustedes con sus hijos es verdad que hay muchos obstáculos lo sé claro que sí no piense lo digo muchas veces yo soy muy realista yo sé que muchas veces los padres vienen cansadísimos del trabajo vienen agotados vienen sin ganas de hablar de no decir ni pío ¿por qué? porque han sido jornadas agotadoras y han podido tener problemas con sus jefes o con quien sea y encima a veces mal pagados o muy mal pagados o nada pagados como ocurre todavía en muchas partes del mundo ¿le vamos a pedir a esos padres que sean maravillosos con sus hijos? no tenemos que ser comprensivos pero sí les pido que a lo mejor en algún rato algún día compense y también le digan mira hijo mío ven aquí te voy a dar un abrazo vengo muy cansado no puedo estar contigo mucho rato pero por lo menos te doy este abrazo y te pregunto ¿cómo has pasado el día? ah pues mira papá pues tal o cual ah bien mira a ver si este fin de semana que tenemos un ratito vamos a dar un paseo y hacemos una pequeña excursión o tal o cual tú y yo y disfrutamos un poco juntos a veces no es la cantidad a veces es la calidad a veces basta un beso bien dado un abrazo una mirada un ratito de cinco minutos para que ese niño se sienta querido y amado y él pueda también expresar manifestar ofrecer todo el amor porque los niños no solamente necesitan ser queridos necesitan poder creer he dicho muchas veces y en esto estoy en desacuerdo con Sigmund Freud el fundador del psicoanálisis Freud construye toda su teoría sobre la idea de que hay unos impulsos las pulsiones que tienden a descargarse y que hay una parte una parte de la realidad externa que no permite descargarla y la realidad interna que es esa parte que él llama el super yo hay una lucha entre lo que él llama el ello y lo que es el super yo que los reprime y que los tiene ahí que les pone ahí la mano así y los aprede y dice no, 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 no entonces la civilización la cultura él dice que se crea y se establece a partir de esa lucha entre la tendencia esa descarga de todos los impulsos sean sean de placer sean sexuales sean agresivos sean narcisistas y esa sociedad que te pone el veto que te pone ahí delante la pistola y te dice cuidado por donde pasas cuidado donde vas todo eso se ha ido creando durante miles y miles de años Freud lo explica muy bien en Totten y Tabú cuando habla de la horda primitiva que matan al padre pero luego porque el padre tenía todas las hembras todas las hembras y los hijos estaban privados de placer los hijos matan al padre un día pero después sienten la culpa se arrepiente idealizan al padre y crean la moral esto es lo que hace Freud para explicar la moral yo la explicaría de otra forma muy muy diferente a esa muy diferente yo creo que la moral se ha creado porque el ser humano cuando nace no hace esto que dice Freud que hay unos impulsos que están en un lugar que él llama el ello que tienden a descargarse no no el ser humano es desde el mismo instante de nacer un ser complejo muy complejo que lo que quiere necesita es establecer una relación maravillosa con su madre con su familia a través de esa relación se van creando dentro de él estructuras organizaciones algo así como si dijéramos tejidos tejidos psíquicos que se entrelazan que forman conjuntos conjuntos que están unidos los unos con los otros estructuras psíquicas complejas subestructuras que todas juntas forman una estructura y no me refiero a la estructura de la neurona como entes físicos porque la neurona es también sin la neurona claro no se podría hacer todo esto el cerebro es muy importante lo que hay que pasa como he dicho en otro vídeo anterior hay que saber no negar otras realidades para hablar del cerebro bueno entonces el niño crea en su interior toda esa estructura en una interrelación esa interrelación en esa interrelación están los deseos las relaciones las ideas los límites el desarrollo de todo esto está todo aquello que tiende a la descarga y que se ha ligado al objeto por ejemplo el niño siente cariño y la madre está ahí parada pero también siente rabia y entonces la rabia el niño puede expresarla con una madre que sabe contener esa rabia pero la madre también sabe cómo tratar esa rabia para que no se desborde y para que el niño la pueda descargar hasta cierto punto pero en muy tiempo también la pueda reprimir todo esto que es una cosa cotidiana diaria con la madre con el padre con la familia crea estructura interior una estructura es un conjunto de elementos interrelacionados que forman digamos un sistema un sistema psíquico este sistema psíquico que empieza o que se fundamenta en un ser que está ahí forma lo que yo llamo un yo primordial este yo primordial conforme el niño va desarrollándose cuando empieza a tener ya capacidades perfectivas importantes la vista el oído el tacto todo lo que ve todo lo que observa todo lo que todo lo que conoce todo lo que interpreta todo eso va creando lo que se llama el yo el yo instancia no el yo primordial porque al principio no hay un ello hay un yo no es que no exista un impulso pero los impulsos están dentro de las estructuras organizativas primarias es decir de las matrices primarias que nuestra mente primordial crea crea y eso es el yo primordial y ahí se fundamenta la personalidad y muchas veces las patologías más adversas más psicóticas más destructivas se forman porque ese yo primordial ha quedado destruido como este señor de la máquina el señor de la máquina eso estaba destruido en él y era presa de sus impulsos de su irresponsabilidad de su narcisismo destructivo etcétera etcétera entonces esto esto es el yo primordial luego está el yo realidad que es el yo que se crea en el contacto con el mundo externo y que pone en relación lo interno con lo externo por ejemplo un niño está en su casa y ve a su mamá que está haciendo la comida a ver ¿qué es lo que está viendo un niño? está viendo algo algo externo una mamá que está haciendo la comida pero esa mamá está está digamos impregnada de sentimientos buenos o malos de amor o de odio pero está impregnada y mientras el niño está haciendo mientras la mamá está haciendo el niño está sintiendo un montón de cosas a esa mamá a lo mejor le habla o le coge de la espalda se acerca a ella y se pone así acurrucadito en su cuerpo y la mamá le pone la mano ¡ay! que la mamá está haciendo la comida ¡ay! que buena va a estar no sé qué no sé cuántas tal y cual ¿eh? y entonces todo eso que parecen tonterías que forma la vida cotidiana crea estructuras organizaciones internas muy complejas que junto a lo innato que ya muy complejo y donde hay el anhelo donde ya está en lo innato todo esto ya está en lo innato está ahí está como potencia como posibilidad como estructura innata como ser innato todo eso forma el yo primordial y luego está el yo realidad y luego viene eso que eso otro que Freud llamaba el superior el superior que es como si dijéramos aquello digamos aquello que nos plantea hasta dónde podemos hacer hasta dónde hasta dónde está nuestro límite cuál es nuestro límite y aquello que tenemos que reprimir esas dos cosas bueno esto es un poco vuelvo al señor de que estoy explicando este señor repetía y repetía aquello con su vecina a mí me lo contaba un día tras otro día tras otro día tras otro día así durante un montón de tiempo ¿por qué aquel síntoma se hacía tan persistente? porque encerraba la verdad de su vida ¿cuál era la verdad? que el problema fundamental de su vida había sido que habría querido descargar toda la ira que había dentro de él hacia aquel padre que le machacó durante toda su infancia con su severidad su seriedad y su falta de cariño porque muchas veces lo habría lo habría hecho pedazos pero aquello tuvo que reprimirlo porque si lo descargaba estaba perdido porque no descargándolo aún así tenía un cierto cariño de su padre algo ¿no? con su padre estoy hablando entonces tuvo que reprimirlo tuvo que reprimirlo una y un millón de veces para porque tenía que convivir con él porque tenía que estar allí porque tenía que verlo todos los días porque era su padre y y claro tuvo que reprimirlo y la bomba que llevó adentro nunca llegó a explotar pero él quería que explotara su deseo era que explotara pero había algo que controlaba aquello era lo que le pasaba con su vecina lo mismo fíjese 40 años más tarde se repite la misma historia que con su padre 40 años más tarde se repite la misma historia que con su madre porque su madre era afirmativa pero no destructiva y él ahí yo creo que aprendió también algo de su madre yo creo que su madre fue la que le enseñó a decir cuidado que eso que tú sientes es una bomba y puede ser como yo puede ser firme pero no puedes tirar la bomba porque si tira la bomba el primero que te destruye eres tú que era lo que él pensaba si le digo a mi vecina todo esto y hago lo que hago voy a armar un follón y va a venir la policía y me va a llevar a mí el primero y era un señor como le digo yo era y es un señor con una personalidad que dentro de sus conflictos y dentro de todo esto no está mal bueno ¿por qué le digo esto? le digo porque para que ustedes analicen su vida y piensen en esos hechos repetitivos que se dan una y mil veces en su vida y que y que empiecen a buscarle un sentido y sepan que esa que esos hechos son la repetición de su historia y a través de ellos pueden descubrir su historia y entenderla un poco mejor y al entenderla un poco mejor poder llevarla un poco mejor poder combinarla poder hacer con ella algo poder hacer con ella porque no podemos hacer nada con aquello que no entendemos podemos hacer cosas con aquello que entendemos con aquello que comprendemos con aquello que hemos podido realmente mirarlo a la cara entenderlo y fruto de ese entendimiento podemos entonces realizar un montón de acciones favorables y exitosas en nuestra vida si no seremos víctimas de todo eso que nos ha ocurrido bueno nada más espero que esto les ayude a comprenderse a comprender su vida mejor y a cambiarse y a cambiar el mundo buenos días gracias Gracias por ver el video.